2, 3, 1 Tengo mucho miedo de caminar aquí Oh my gosh ¿Qué onda? ¿Qué hay aquí? ¿Este es una hoguera? Ah no, estoy diciendo que es un auto No sé, pero sigue viviendo hermoso Sí, ojalá pudieran verlo Pero no puedo Pero sí veo Ay, ya lo había sentido Saluden Hola Y aquí están y aquí estoy yo, pero... Ay, no, 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 no ¡Baila! Y aquí está la balanza que agradece La balanza que agradece Para que vean que sí venimos a ver una mesa de una mesa de registro y me duele la cabeza y no sabemos mover las piezas punto 1 y convertir 1638 Kelvin a 2.949 me voy a decir que me lo enseñe convertirse en grado c me voy a decir que se enoja pierde y correle ña 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 correle no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.